¿Puedo grabar? Bien. Entonces empezamos, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver la segunda parte de este curso, que es un curso no tan técnico, no sé, no vamos a entrar más en aprender técnicas para resolver problemas. Como se han dado cuenta, la idea que yo tengo en este curso es hablar de todo el mundo de posibilidades, cuáles son las preguntas, cuáles son las ideas de herramientas que se han propuesto y cuándo fue, que se propuso en la historia de este ramo de la matemática, que son los sistemas dinámicos y que se dedican a estudiar las órbitas. Entonces, voy a empezar este segundo curso haciendo un pequeño recordatorio de lo que vimos la vez pasada. También recuerdo que si tienen pregunta, la pueden hacer durante la presentación, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Lo que vimos ayer fue definir, tener, precisar la idea de órbita, lo que es una órbita con una definición que abarcó varias nociones que vimos tienen un origen bastante concreto que tiene que ver con nuestra experiencia, nuestro entorno, la experiencia que tenemos de este entorno, a ideas más abstractas de lo que es un sistema, de lo que es un espacio, de lo que es un estado dentro de este espacio para caracterizar el sistema. Y hay algún elemento también que yo no mencioné explícitamente, pero que estaba siempre detrás, que es el tiempo. Cuando se habla de órbita, está el tiempo escondido dentro de cada órbita. Y eso estaba más o menos claro, pero no explícito, cuando yo dije que una órbita es una historia. Y algo también que no mencioné al principio, pero que debe haber terminado por quedar claro, espero, si no lo fue ayer, espero que ahora lo va a hacer, es que se habló de una historia posible del sistema, que nos interesa estudiar, pero una órbita es una historia posible. Con todo lo que les comenté ayer, al medir las posiciones, el analema, las posiciones del Sol en el cielo, lo que, hacer estas mediciones, este registro, uno no ve una historia posible, ve una historia que es. El problema, porque está, uno se ve y la mide. El problema es que es una historia, es una órbita que estamos viendo un rasgo aspecto de una órbita que se está viendo que es parcial, porque solamente se ve en un trozo, se ve en un trocito de esta órbita, porque la órbita abarca, este concepto de órbita tiene que abarcar toda la historia, todo el pasado, todo el futuro, incluyendo el presente. Siempre lo que se va a observar es un trocito. Y con esa idea del billar, como hemos visto con el billar que fue ilustrado en el video con una simulación, al tener no más que la observación de un trocito de esta órbita, uno tiene limitaciones, bastante limitaciones sobre la capacidad de predecir qué va a ser el futuro. Si es que yo me equivoqué un poquito sobre el punto de partida, el estado inicial de esta órbita, o el momento exactamente donde empecé a medir y los dos en conjunto a ver la órbita. Entonces, yo tengo poco poder de predicción porque yo necesitaría para poder tener una predicción total, acertada, algo que es totalmente acertado a futuro, necesitaría conocer una información extremadamente precisa que no podemos tener. No sabemos. Entonces, la idea es, bueno, voy a ver el conjunto de todas las posibilidades, todas las historias posibles del sistema. No solamente una, porque yo sería tener un prejuicio sobre, bueno, que la verdadera historia va a ser esta, no. Lo que se va a hacer es considerar todas las posibles variaciones que puede haber sobre una historia. Entonces, varias órbitas. Entonces, lo que se va a ver no es más una sola órbita para ver la historia del sistema, sino a muchas órbitas a la vez. Todo un conjunto de órbitas. Y ahí hay un cambio de paradigma. Y por eso también el título órbita por todas partes que vamos a considerar todo un conjunto de órbitas al mismo tiempo. y cuando se habla de la teoría de los sistemas dinámicos, la parte dinámica se refiere justamente a considerar no una órbita, pero todas las posibilidades de historias, todas las órbitas que se pueden considerar. Si cambiar una órbita, tomar una órbita o una otra diferente es cambiar la condición inicial en sistemas dinámicos. Y eso, la condición inicial tiene que ver con las hipótesis que uno hace. ¿De dónde partió la dinámica? ¿De dónde empezó? Y yo voy a la historia resuelva al final la consecuencia que, bueno, en algún momento en la presentación, la consecuencia que puede tener eso. entonces, ahora se trata de estudiar la dinámica. Estudiar la dinámica es estudiar todo un conjunto de órbitas, varias, y la idea es todas las posibles para el sistema al mismo tiempo. Y eso, las ideas, vamos a ver tres ideas fundamentales entre hoy y el jueves que están detrás de cómo proceder. ¿Cuáles son las ideas fundamentales para estudiar la dinámica? Estudiar todas estas órbitas al mismo tiempo. Son tres. La recurrencia. ¿La recurrencia de qué? Bueno, vamos a ver la recurrencia de las órbitas. Vamos a ver cómo podemos tener una idea de esas recurrencias. La estabilidad de una órbita, pero para poder hablar de la estabilidad de una órbita en particular, hay que compararla con otras. Por eso, esta idea de comparar y considerar muchas órbitas al mismo tiempo es muy importante. Y la otra que veremos el jueves, estas dos primeras las vamos a abordar hoy. La tercera sobre perturbaciones, eso lo veremos el jueves y mencionaré algo al final de esta clase sobre eso. Haciendo ese recordatorio, este, ahora, antes de pasar a la próxima etapa, ¿tienen preguntas? ¿Alguna pregunta sobre lo que tenemos? Ok. Entonces, considero que no. y yo voy a pasar a ver parte de un video nuevamente, es de la misma serie que le enseñé ayer y vamos a ver este video que está acá. Todos, Andrea, ¿me puede confirmar por favor que se ve la pantalla? No se ve el video, yo veo solamente la slide, pero creo que tomó un tiempo, ahí está cambiando. Ahí ya se ve dos campos de vectores. Ok, entonces, este video lo adelanté un poquito para no perder tiempo, lo que empezan a decir al principio es una frase escondida que envió Newton a Leibniz sobre su encuentro, porque era la competencia directa, digamos, porque están en verdad que todavía ahora somos varios a trabajar sobre las mismas ideas, varios matemáticos y bueno, compartimos ideas pero no queremos necesariamente entregar a los demás todas las ideas que nosotros tenemos. Entonces, eso pasaba ya en la época de Newton y Leibniz. Entonces, Newton envió a Leibniz una frase escondida que aparece aquí en esta época se publicaba en latín y se compartía información científica en latín y ahí está y es el punto de partida de este video. El español dado una ecuación en cualquier número de variables encontrar su derivada y viceversa. Esto es el cálculo diferencial integral, una bola de cristal que es increíblemente efectiva para predecir el futuro. Permite calcular el movimiento futuro de un sistema cuando conoce su estado presente y las fuerzas que lo afectan. Decimos que resolvemos una ecuación diferencial o que encontramos soluciones. Veamos esto en el mundo de los juguetes. Después de todo, el mundo matemático es un poco como un juego donde todo es más simple que la vida real. en el mundo que en ocasiones es más simple. Las huellas indican los caminos seguidos por los atletas en nuestra trayectoria. Supongamos que nuestros mullecitos dan pasos a un ritmo constante pero que en ocasiones el tamaño de los pasos es más largo y en otras más corto. Cuando el mullecco va rápido dos huellas consecutivas quedan lento. Cuando va lento las huellas quedan cercanas. La flecha que une dos huellas consecutivas indica la velocidad. es la diferencia entre dos posiciones en dos posiciones y en dos posiciones. De aquí el término cálculo diferencial. la carrera de los cien metros la carrera de los cien metros. ¿Quién ganará? Nueve cincuenta y ocho segundos. Genial. La velocidad. Pero en realidad los movimientos rara vez consisten en pasos. Veamos los movimientos de los autos de carrera. Ruedan, no dan pasos. ¿Qué es entonces la velocidad? Una idea es decir que después de todo esta película consta de veinticinco cuadros por segundo y entonces podemos pensar que cada moto da veinticinco pasos y podemos hablar de su velocidad como hablamos de la velocidad de los hígitos. Yudon aproximó los movimientos continuos como una secuencia de movimientos paso a paso pero con pasos que se hacen tan cortos que no se notan como las películas. Calcular la velocidad del movimiento se llama calcular una veridad. Es el objetivo del cálculo de febrero. He aquí algunos movimientos. Estas flechas indican la velocidad y los matemáticos las llaman tectores. Ahora imagina el problema inverso. Es flechas dibujadas en el piso. A eso le llamamos campo vectorial. Imagina un campo de trigo pero con vectores en lugar de talla. la visión de los hígitos es moverse con la velocidad ubicada por el campo vectorial. Se dice fácil ver un vector a sus pies ubicándolos en velocidad y entonces avanza en esa dirección con esa velocidad. un pequeñísimo momento después han llegado a un nuevo punto y en una nueva velocidad. Entonces siguen con la nueva dirección y así continúa una y otra vez. Caminar no es difícil es solo poner un pie delante del otro y volverlo a hacer. A decir verdad debemos explicar a qué nos referimos con un pequeñísimo momento. La respuesta de Newton sería un instante infinitamente pequeño. Ya dijimos que un movimiento continuo no es lo mismo que una sucesión de pasos. Es el límite que obtienes cuando los pasos se hacen más y más cortos. Así que en lugar de saltar como los muñecos toma un auto que se mueve continuamente. Lo que estará siguiendo se llama trayectoria. Una curva que es tangente al campo vectorial en todas partes. Aquí tienes un campo vectorial en el plano. Dos puntos son las posiciones iniciales de los dos puntos. Pongo una pequeña pausa porque yo quiero preguntarles si les quedó claro por qué algunos muñecos terminaron por ir más rápido que los otros. Por uno de los tres carros también terminó por pasar delante de los dos otros. en términos de estos vectores ¿le quedó claro esta idea? ¿me pueden decir por qué el que fue más rápido que los demás terminó por ser más rápido que los demás? ya me decían que entendieron pero ¿me lo pueden explicar o no? No estoy muy segura quizás porque los factores eran más largos. La sucesión sí en promedio se tomó una sucesión de vectores en promedio más largos que el del vecino o de los vecinos un poco más alejados eso se veía claramente los invito a ver nuevamente ese video después y se van a dar cuenta que algunos vectores los vectores que estaban sobre el borde eran más chicos y no se sobrelapaban mientras que con los sucesivos mientras que los que estaban los vectores más en el centro iban a chocar iban a sobrelapar si uno lo quería proyectar con los que estaban al lado se veía claramente este mismo efecto ahí se podía ver al ojo con estos niñequitos aquí en el libro que vamos a ver la animación que vamos a ver ahora es mucho más difícil de percibir y la capacidad de poder predecir con esta información local normal no más que estas flechitas ahí es difícil entonces todo el trabajo de la integración como se decía es algo que es complicado es técnico eso es algo que se estudia Andrea puede decir en el dice que inestable se ve en el segundo semestre ¿cierto? sí exacto de la carrera entonces todos los elementos técnicos de cómo llevar eso está aquí no más es una introducción para darle unas ideas cuál fue el origen de la idea explicado desde la idea de Newton pero aquí está y es por eso que no voy yo tampoco a dar muchos detalles técnico porque porque es pesado hay que estudiar para poder realmente manejar eso y entenderlo bien y ahí está bastante bien identificado a un nivel que es correcto además lo que quería precisar que todo eso parece juguetitos con uniquitos conmigo pero son simulaciones de verdad que está por debajo ¿sí? son hay ecuaciones que están simuladas las soluciones están simuladas para obtener todo lo que están viendo ahí entonces en lugar de ver un punto uno ve un lego pero el trabajo que está detrás de eso no es solamente con las manos jugando es muy serio lo que está detrás de eso bueno vamos a seguir con el video el teorema de el teorema el concepto de determinismo afirma que estos puntos determinan las trayectorias futuras empezado en cada punto existe una única trayectoria cuya posición inicial es el punto dado cada punto tiene su destino diferente de los demás el muñeco enfrenta su destino solo puede seguir su trayectoria y las trayectorias nunca se cruzarán unas con otras determinar la trayectoria a partir del conocimiento del campo vectorial es el trabajo del cálculo integral que va en la dirección opuesta al del cálculo diferencial aquí tenemos un grupo de muñecos bien ordenados como soldaditos listos para empezar lo que van a ver acá ilustra exactamente lo que les decía no me va a interesar ahora ni una órbita ni dos órbitas no más sino tantas órbitas como hay de muñequitos que van a ver acá y cada muñeco en su posición en la cual está ahora es el estado inicial es un posible estado inicial para mi sistema lo que estoy viendo acá es un conjunto de realizaciones posibles de la historia de un mismo sistema y yo puedo compararlas eso es el interés de lo que vamos a ver ahora y aquí va notarás que el orden original se ha perdido en ocasiones decimos que el campo determina un flujo como si esos personajes estuvieran flotando en un río cada uno siguiendo un propio curso en la corriente piensa en el flujo de la humanidad 7000 millones de muñecos moviéndose por toda la tierra piensa en el flujo de billones de billones de billones de moléculas de la atmósfera de la tierra y aquí un ejemplo simple casi ingenuo que nos mostrará una debilidad del fertilismo de ese campo vectorial las figuras avanzan y como puedes ver aquellos a la izquierda de la línea central quieren a la izquierda y aquellos a la derecha irán a la derecha en un sentido el determinismo es válido cada uno sigue su destino sobre el cual no tienen ningún control pero por otro lado los hombres muy cercanos tienen destinos muy diferentes algo pequeño puede cambiar completamente el futuro en su libro mature emotion publicado en 1876 físico Maxwell hace hincapié en la sensibilidad de los fenómenos físicos a las condiciones físicas esto es lo que es hay una máxima que dice que las mismas causas siempre producirán los mismos efectos hay otra máxima que no debe ser confundida con la primera que afirma que causas similares producen efectos similares la segunda sólo es cierta cuando pequeñas variaciones en las circunstancias iniciales sólo producen variaciones pequeñas en el estado opinante del sistema en en muchos casos esta condición se satisface pero hay otros casos en los que una pequeña variación inicial produce grandes cambios en el estado opinante existen existen y esta dependencia del futuro a las condiciones iniciales es solamente uno de los aspectos del caos. Pero hay muchas situaciones más complejas. Imagina, por ejemplo, un campo vectorial que no está trazado en el suelo, sino en el espacio. Por ejemplo, este, que ve sobre planos verticales que se mueven. Ahora nuestros veles no caminan. Vuelan en sus naves espaciales. En cada momento, su velocidad está dada por el campo vectorial. Ve lo que pasa en estos desafortunados juguetes. Esto es mucho más caótico. Imagina a un adivino de juguetes. Sería imposible contar montañas rusas. Sus predicciones serían decepcionantes. ¿Dónde estará en una hora? Nadie podrá jamás predecir. Si es difícil predecir el futuro de unos juguetes, imagina predecir el futuro de un humano. No. 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 Bueno, vuelvo a la presentación. Espero que estuvo más o menos claro las ideas. Por cierto, a ver si tienen algún conocimiento previo. Lo que acabamos de ver con estos cohetes, esta estructura que apareció al final, ¿lo han visto por algún lugar? ¿Hay un nombre asociado a esta estructura? ¿No? Ok. Quizá hablaremos de eso entonces, o de otro parecido a este más tarde. Ok, entonces ahí se habló del caos, se habló de esta sensibilidad al estado inicial, también se dice la condición inicial y esa dificultad en poder predecir. Por ejemplo, este carrito ahí que anda recto y que casi está a punto de chocar, hubiese empezado su órbita, su recorrido, un milisegundo antes y no iba a chocar con el tren en ese momento. ¿Qué pasó? Entonces, ahí quedó claro la idea. Bien. Ahora voy a volver a esa idea del billar que hemos visto y para empezar a hablar de la noción de recurrencia. Cuando hemos visto ese billar, una pregunta, las simulaciones, una pregunta que uno se puede hacer es si regresara el billar arbitrariamente cerca de su estado o su configuración. Recuerden que ese billar había una bula blanca y había varias bolas en cuenta, bien ordenadas, en forma de un retículo, del otro lado del billar. Una pregunta que uno puede hacer es si esa misma configuración, una muy muy cercana a esa, puede ocurrir al futuro. Una vez que uno tiró la pelota blanca y vino a chocar y que empezó a todo desordenarse, va a llegar un momento que uno va a poder observar exactamente esa misma configuración de todas estas bolas de billar en un tiempo finito. ¿Le dan sentido a esa pregunta? ¿Quedó clara la pregunta? ¿Podría repetirla de nuevo, por favor? Esa configuración inicial del billar, donde está la pelota blanca, la bola blanca abajo y las 50 lleno ordenadas en fila y columna arriba. ¿Ok? Esa misma configuración. Una vez que yo choqué la pelota blanca y que vino a chocar todas las otras pelotas y que empezó a desordenarse todo y vimos que era un desorden, una pregunta que yo me puedo hacer es si esta configuración inicial que yo tenía, la voy a poder observar en algún tiempo finito en la evolución de este billar. ¿No? Sí, voy a poder verlo de nuevo. Esa misma configuración inicial. Alguien me dice que no. O sea, si nosotros intervenimos en eso, tal vez podemos verlo, pero que lleguen al mismo orden que estuvieron inicialmente entre ellos, como sin intervención de nosotros, creo que no. ¿Tú crees que no? Bueno, el problema es que es muy difícil de responder a esa pregunta porque sabemos que las bolas van a terminar por, digamos, por el roce con la tabla, van a terminar por quedar fijas. Entonces, el problema es que el tiempo de observación que tenemos de un billar así es siempre corto, ese tiempo de observación con respecto al tiempo que se necesita para poder ver eso ocurrir. Porque hay alguien que terminó por decir, demostrar que no solamente para el billar, pero para todos los sistemas que están dentro de una cierta categoría, va a ocurrir lo que está formulado acá. Sí, la respuesta es sí. Eso lo dijo Juan Carré. Incluso es un teorema de matemática. Este teorema aparece aquí en naranja y es una forma como que pura, que no tiene todo el tecnicismo matemático, pero que aporta una respuesta dentro de un contexto matemático que es afirmativa. Afirmativa dice que sí, va a ocurrir. En un tiempo finito, cual que sea la condición inicial que yo voy a tomar para mi sistema, esa misma configuración o ese estado inicial de mi sistema, va a repetirse arbitrariamente cerca de la que yo tomé para empezar la evolución temporal. Tengo una duda. ¿Y se puede formular? Sí. Pero el roce no formaría parte de las condiciones iniciales de mi sistema? No es la condición inicial, pero no hace justamente. Son sistemas para los cuales ocurre, son sistemas en los cuales no hay ningún roce. Y este roce, de eso voy a hablar un poco después. Entonces, eso no se considera en la condición inicial, solo están en las hipótesis que dan la ley o el modelo matemático para la evolución, para la dinámica que va a generar todas estas órbitas. Entonces, en la formulación de esta ley se desprecia el roce. Otra forma de decir eso es que se conserva la energía del sistema, no hay desperdicia de energía, por ejemplo, por calor. O otra manera más técnica de decir eso en términos matemáticos, se conserva el volumen. Eso está incluido aquí, en este enunciado. Se conserva el volumen en el espacio de estados, el espacio que representa. Yo voy a dar un ejemplo de un espacio de este tipo un poco más tarde, pero no para hablar de eso, sino de otro punto, de la estabilidad. Lo que nos dijo Juan Cabe, hace tiempo voy a decir cuándo, más o menos, si una ley conserva el volumen, es decir, si no hay ningún roce, si se conserva en energía, y la ley siendo una formulación para generar estas órbitas, y solo tiene órbitas que son acotadas. Significa que no hay órbitas que se van a ir alejándose y nunca regresar en un espacio finito. Entonces, todo tiene que ocurrir, por ejemplo, en la pieza, todas las trayectorias, las órbitas que vieron en la simulación con los cohetes, todo tiene que ocurrir en la misma pieza. No puedes salir de la pieza e irse al infinito en el espacio. Entonces, si todo ocurre dentro de un volumen acotado, si el espacio mismo es acotado, entonces, para cada conjunto abierto, ¿qué es ese conjunto abierto? Es decir, yo tomo cualquier espacio, subconjunto de mi espacio, por ejemplo, digo aquí, esta bola, para cualquier abierto hay órbitas que van a cruzar este conjunto de forma indefinida, así que infinitas veces. Y este volumen aquí lo puedo tomar tan chico como yo quiero. Siempre, si hay una órbita que empieza aquí, se va a ir y va a volver acá. Y cómo yo puedo tomar este entorno, este abierto tan chiquico como yo quiero, eso significa que yo voy a poder volver casi al mismo estado en el cual estuve al principio. Eso fue un aporte de Juan Caray que fue notable en su época. Y, de hecho, esta respuesta es sí para todos los sistemas que interesan a los físicos, aquellos que conservan la energía. Pero no todos los sistemas que existen conservan su energía. A eso voy a ir justo después, pero antes yo quiero hablar un poco de quién fue Juan Caray. Como ven, fue hace un poco más de 100 años. Es una persona que contribuyó mucho en la matemática de su época, las matemáticas en muchos campos, al final del siglo XIX, principio del XX. Era no solamente matemático, pero también físico, filósofo de la ciencia y fue un ingeniero. Trabajó como ingeniero para la construcción de vías de comunicación, puentes, organización del territorio en general en Francia. Bueno, hay un poco más información acá. Fue una época, él vivió en una época donde los desarrollos de matemática eran, bueno, no tan desarrollados como aquí ahora, lo es ahora, vamos a decir. Entonces, se podía tener un entendimiento de casi todos los dominios de la matemática en esa época. Y fue también a tener aporte en óptica, en cálculo infinitesimal, en la teoría de la relatividad. Hay un aspecto de la teoría de la relatividad especial que tiene su nombre. Y, obviamente, en la teoría de los sistemas dinámicos, que fue realmente la persona que inventó esta nueva manera de concibir estos modelos matemáticos, tal como lo había formulado Newton mucho antes. Ok, entonces, estamos aquí hablando de recurrencias. Les acabo de decir que para un sistema que conserva energía, donde no hay disipación o que conserva el volumen, el volumen está conservado en el espacio de todos los estados que se puede considerar, hay recurrencias. Pero, ¿qué tipo de recurrencia uno puede concibir realmente? Entonces, la primera que uno puede concibir es una recurrencia muy rígida, que es exacta. Cada tanto tiempo determinado, un tiempo fijado, el estadio inicial vuelve a repetirse exactamente al idéntico. La órbita que va a resultar de eso es una órbita que es periódica. Después de un tiempo dado, voy a regresar exactamente en el mismo lugar en el espacio. Esto se representa aquí de esta forma. Hay que percibir ahí. Ahora estamos en un espacio de dimensión 3. Y ahí vemos una condición inicial, un estado inicial, y la órbita que yo puedo decidir, bueno, empieza acá, corre el tiempo y vuelve exactamente en la misma posición. Y yo puedo hacer un registro de esta posición con esta hoja aquí, en azul, que es una hoja virtual. Y ven que, puesto que yo tengo una recurrencia muy rígida, yo vuelvo exactamente a la misma posición. Esta hoja virtual, bueno, está acá y viene después, imagínense que este bolígrafo corre a lo largo de la órbita, tal cual como lo habíamos visto en el video, y viene a percutir, perforar esta hoja virtual, pero necesariamente, como es periódico, lo tiene que perforar exactamente en el mismo lugar. Entonces, puedo seguir eso, dar vueltas a esta trayectoria, tantas veces como quiero, siempre voy a regresar en este mismo punto. Esta idea de órbita, sí, de órbita periódica, así de rígida, eso fue lo que estaba en la cidad, lo que estuvo en las mentes de los filósofos matemáticos físicos de su época hasta bastante tarde, en forma de circunferencias para representar el sistema geocéntrico del mundo, del universo, con Platón y Aristóteles antes de Cristo, y aún después, aún con una visión un poco más elaborada de esas órbitas de los planetas, con elipses, no más circunferencias, pero con elipses, con Ptolomeo y un poco después, Hipatía. Por cierto, Hipatía, no sé si han escuchado de ella, es la primera matemática de la cual, bueno, y filósofa también, de la cual uno tiene información realmente sobre su vida y sobre lo que hizo y lo que estudió. Y ven que es justo un poco antes de la Edad Media. Ok, eso es una visión súper rígida de lo que puede ser una recurrencia, pero sabemos también qué sirve, por ejemplo, si uno en primera aproximación quiere describir, bueno, la volumilidad de la Luna alrededor de la Tierra o de la Tierra alrededor del Sol, aunque eso es anacrónico con esta visión del mundo con estos nombres que estoy dando acá. Pero uno puede plasmarlo así, eso tiene, bueno, pareciera ser fiel con esa visión también más heliocéntrica que les di de Copérnico, con el Sol y los planetas que dirigen al cerebro. Pero uno sabe también que vive con esa posibilidad de que algo, alguna estructura asteroide o algo que viene del espacio puede venir a chocar la Tierra u otro planeta. Y eso, bueno, aquí estamos, está representado en esta figura, estamos en un espacio 3D, X, Y, Z, aquí está el origen de nuestro referencial. Y aquí, esta órbita que está aquí en negra aparece acá como la que está más adentro. Esta es la que es periodica. Y ahí yo tengo otro punto, otra órbita con otro punto inicial, estado inicial. Y si la sigo, yo voy a ver que voy a venir perforar esta hoja virtual. Aquí es circular, pero antes estaba aquí a la izquierda, está en forma de hoja cuadrada. Viene a perforar esta hoja, no, bueno, cerca de X, porque ven que aquí desde X la órbita se fue a alejar, pero regresó, regresó. Y ahí está la idea de recurrencia, sobre esta hoja virtual, pero entre X y este punto aquí que sí es periódico. Y al segundo intento vino a perforar aún más cerca. Entonces uno puede concebir que estas recurrencias así de rígidas no pueden dar cuenta de todas las situaciones, tal cual como se prasmó. Y fíjense que entre esta época aquí, desde hasta Ipatilla y un poco más tarde, después, pero hasta acá, para poder tener una idea diferente de estas recurrencias y ser un poco menos rígido, hubo que esperar justamente Poincade al final del siglo XIX. Él tuvo la idea genial de simplificar la estructura geométrica ahí de recurrencia a través de una órbita periódica, o que puede ser casi periódica, pero que no lo es, a través de lo que se llama una sección de Poincade. Esta hoja que les decía, virtual, donde se viene a percutir, perforar, eso se llama una sección de Poincade. Y la idea es exactamente la misma que la de la estroboscopía, que les ilustré antes, donde cada tiempo, fijo ahí con un colómetro, yo voy a rastrear la posición, aquí no es con el tiempo, sino en el espacio. Cada vez que vas, que la órbita viene a pasar por este lugar, hago registro. Y lo único que me queda desde una secuencia, una estructura geométrica, que son curvas que pueden ser bastante elaboradas, lo que yo voy a tener es una nube de puntos. Eso. En mi plano, una nube de puntos. Una nube de puntos. Entonces, aquí estoy hablando de una hoja, porque mi espacio es tres-dimensional, y la hoja es dos-dimensional. Si estuviese yo trabajando en un espacio de cuatro dimensiones, aquí yo tendría una hoja que sería tres-dimensional. Realmente no es una hoja. Entonces, siempre hay una cuestión de dimensión que está aquí. Pero esa herramienta es bastante poderosa para estudiar justamente esas recurrencias. Entonces, desde una recurrencia rígida, como lo que habíamos de ver acá, hemos pasado a una recurrencia que ya es menor rígida. Y uno puede preguntarse, ¿qué puede pasar con recurrencias a esta sección de Poincaré más débil? Entonces, ahora, o aproximada. Cada tanto tiempo, el estado inicial vuelve muy cerca de lo que estuvo, pero no del todo auténtico. Eso es lo que tenemos acá. Vuelve muy cerca, pero no es exactamente el punto de partido. Hay como que un drift, un poco desplazamiento. Después también un pequeño desplazamiento, pero al final, acumulando estos desplazamientos, me estoy alejando y me estoy acercando a otra cosa. Eso está ilustrado acá. Estoy retomando la misma idea. Tengo una órbita que es periódica, con este punto aquí y aquí. Aquí yo tengo este punto rojo que está arriba, que es mi punto de estado inicial, corre con la órbita y viene a percutir la hoja en este otro lugar. Con esa misma idea, que parece aquí un poco tonta, uno puede estudiar y decir cosas súper importantes para sistemas mucho más complicados. Y les voy a enseñar ahora esta misma hoja, la nube de puntos que uno puede observar para un sistema que no es tan complicado, no es tan descabellado. Y vamos a ver una nube de puntos en esta hoja. Aquí está. Para obtener esta nube de puntos, no se necesita tener tantos estados iniciales. Les voy a enseñar después otra figura de este tipo, donde con tres uno puede ver que la cosa es bastante complicada. Pero ven ahí que hay estructuras. Hay lo que parece ser circunferencias, hay como que collares de circunferencias, parece que hay como que una estructura que se ve acá, en ciertas regiones. Hay una parte externa ahí donde hay nube de puntos donde uno no puede identificar ninguna estructura. Bueno, describir eso, para describir eso, se necesitan herramientas de geometría fractal. Ahí, esta figura es en sí fractal. Imagínense, si ya solamente la nube de puntos que se obtiene a partir de esta recurrencia de venir a perforar esta hoja virtual es fractal, ¿a qué puede parecer el conjunto de todas las órbitas que generó esta figura para un sistema dado? Es imposible tener una representación de esas órbitas de esas órbitas como objetos unidimensionales ahí que se vuelven a... que se aglutinan ahí y que vienen a perforar esta hoja que se llama sección de puntería. Entonces, aún mirando solo esas estructuras que están aquí, en gris, estas estructuras que provienen de las recurrencias locales a la sección de puntería, están en nueve puntos de unos pocos estados iniciales puede ser... puede distribuirse de una forma más o menos complicada. La asignatura de lo que se llama el caos, pero también de dinámicas periódicas o casi periódicas, también es un término que es el interés y que está involucrado en la estructura fractal que ven acá, es importante poder obtenerla. Entonces, se puede identificar la presencia de caos o no, o la coexistencia, eso también es interesante ver aquí en esta figura, a través de figuras así que se pueden generar. Entonces, repito, algo que yo dije antes, observe que ahora no nos interesa solo una órbita, aquí yo tenía en negro una órbita, ni dos no más como lo que veo acá, pero varias al mismo tiempo. Y también, vean que aquí yo solamente representé en rojo una... Partiendo de la hoja, vuelvo a la hoja una vez, pero yo podría seguir eso tantas veces como necesario y eso me puede generar desde un estado inicial muchos puntos aquí en esta hoja. eso es lo que caracteriza la dinámica del sistema. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está todo claro? Qué bueno. Entonces, eso parece súper abstracto, uno se pregunta, bueno, sí es bonito, no lo puede hacer, seguramente eso prevenía de una simulación, eso no fue, nadie es capaz de producir una figura así por su cuenta, una figura fractal, se dice que Jackson Pollock es un artista, lo logró hacer una vez, pero nos está tan seguro que sea realmente fractal. eso lo hace una computadora. Ok, pero realmente, aparte de un modelo matemático, pero realmente es interesante generar ese tipo de figura, tener una asignatura, una firma, una caracterización de la presencia de caos, de la coexistencia, porque ese tipo de consideración, que la dinámica sea caótica, o también, no más que casi periódica, o que presente ambas características al mismo tiempo, es central para hacer ciertas proyecciones que pueden ser académicas, pero no necesariamente, o algunas realizaciones técnicas muy ambiciosas. Por ejemplo, les voy a dar dos ejemplos muy serios. Se ha demostrado, entonces, cuando digo demostrado ahí es entre comillas porque no es en el sentido matemático, fue usando simulaciones numéricas, pero de muy, muy buena calidad en su época, y de hecho, 11 años después, porque eso fue un trabajo del 2009, publicado en una revista súper reconocida que se llama Nature, muy serio, y 10 años después no ha sido cuestionado que está lo que se hizo. Y lo que se logró demostrar, entre comillas, es que debido a Mercurio, el planeta, el planeta Mercurio, el planeta Martes, podría colisionar la Tierra algún día. Entonces, esa idea de que estos planetas que rijan alrededor del Sol, ahí sobre elipses, eso es una aproximación. Es una aproximación porque, como en la figura que le enseña acá, lo que se hizo es no más que una vuelta, o unas pocas vueltas, las pocas vueltas que corresponden a nuestra observación como humano de lo que está pasando en el sistema solar. Lo más probable, esta noción de elipse, esta idea de elipse para representar las trayectorias de los planetas alrededor del Sol es totalmente equivocada. Es más, algo como lo que está aquí en Europa. Pero los desplazamientos son tan chicos que en nuestra escala de observación nos cuesta mucho identificar. Y lo más probable que lo que puede resultar de la dinámica del sistema solar al final de cuentas sea más algo de este tipo que está acá. Tenga la asignatura de ambas cosas, de caos y de irregularidad, de casi periódico. Lo que pasa también es que esta colisión podría ocurrir, no se sabe exactamente cuándo, pero puede ser que ese tipo de fenómeno ocurra, por eso digo, algún día después de que el Sol empecé a crecer y a absorber y destruir toda forma de vida, quizá nadie no lo va a poder observar porque es una escala de tiempo que son muy grandes. Otro ejemplo de eso es la posibilidad algún día, que es mucho más concreto, más cerca de la ingeniería, que es la posibilidad de algún día de poder realizar sobre la Tierra la fusión termonuclear sostenida. No sé qué es la fusión termonuclear, son las reacciones que ocurren en el interior del Sol y eso es muy energético, produce mucha energía. La fusión termonuclear es algo que podemos hacer sobre la Tierra, pero sobre escala de tiempo que son muy del orden de micro, milisegundos, no más. La idea es hacerlo de forma sostenible para poder producir energía y no tienen que usar más petróleo y usar la fisión termonuclear que es mucho más contaminante. Y eso se hace, hay prototipos para lograr ese tipo de reactores para producir esta fusión termonuclear. Uno de estos se llama Tokamak y tiene la configuración que está presentada aquí. Lo que está en el interior de esta estructura ahí, bueno, lo que está aquí más bien enrosado es el plasma como tal. Es un plasma en el cual ocurren muchas colisiones de ciertas partículas de algún elemento y que al hacer esta colisión produce no fisión sino fusión de los átomos y eso libera mucha energía. El problema que existe es que este plasma tiene que ser aislado, no puede venir a tocar las paredes de la estructura que lo confina. Entonces, se debe generar campos magnéticos, electromagnéticos que son suficientemente fuertes para que el plasma exista pero no venga a tocar las paredes. Y para ese tipo de sistema existen modelos y los modelos matemáticos de la dinámica de la evolución de estos sistemas tienen típicamente ese tipo de estructura. Por eso se lo enseñan aquí. Existe la posibilidad de tener acotamiento de la trayectoria pero de algunas órbitas y eso es lo que uno quiere tener y otras se van a escapar. Y las que se van a escapar corresponden a partículas que van a venir a pegar las paredes y dañar el equipo y hacer que el reactor va a dejar de funcionar. Y aquí les di otra publicación que tiene su tiempo pero que ya hay figuras que encuentran en este artículo hay figuras del tipo que les acabo de enseñar que explican justamente cómo el modelo puede producir eso para ese tipo de problemas. Y ahí el problema es un problema de control y es típicamente de ingeniería. Para tener una idea de la recta mayor real de este tipo de prototipo por ahora está acá. ¿Sí? No me quedo muy claro. Entonces esta idea de como una órbita ¿cómo se llama? No, casi periódica ¿es lo que impide que se lleve a cabo los reactores? No, lo que hace que no se puede usar ese tipo de reactor todavía pero hay varios proyectos en el mundo para eso. Lo que lleva al problema de hacer una fusión termonuclear sostenida en ese tipo de reactor es las trayectorias que están en este tipo que están acá. Esas son no se pueden controlar. Eso es aquí el caos. Aquí tenemos una asignatura del caos. Ahí tenemos una quizás una no más órbita que se riega por toda parte y que tiene tendencia a querer escaparse. Mientras que la que están acá que tú ves en esta estructura que puedes identificar al ojo si lo puedes identificar justamente es porque son casi periódicas. Y esas son las buenas son las buenas órbitas para nuestro sistema. Queremos iniciar el sistema ese aparato el tokamak de tal forma que las órbitas permanezcan sobre estos estas posibilidades que estamos viendo acá. Es posible pero hay que controlarlo. Si yo tomo un estado inicial fuera de esta estructura por acá ya yo voy a empezar a dañar las paredes de mitocamak y voy a tener que parar el proceso de fusión. Eso es la idea. ¿Quedó más claro? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí está el tamaño bueno para que se den cuenta de la estructura que está acá. El plasma ocurre donde está el señor aquí. Obviamente no está el plasma al mismo tiempo que el señor se puede imaginar porque es en temperaturas muy altas. Pero el plasma ocurre en esta parte que está acá es una dona y la idea es que no venga a tocar las paredes y el problema es como lo ven estas paredes se puede engañar. Todo lo que acabo de decir eso de recurrencia es muy importante pero está también la cuestión de la estabilidad. Como acabo de justamente también con gracias a esta pregunta que se hizo acabo de decir que hay problema de estabilidad. Algunas órbitas van a querer escaparse. La idea es poder acotarlo y es muy difícil de controlar eso, de tener un entendimiento de con qué velocidad se van a querer escapar. Eso tiene que ver con la estabilidad. Los sistemas caóticos son inestables, fundamentalmente inestables y es una gran dificultad para poder estudiarlo y lo que ocurre es que los sistemas que son caóticos son pectoras, son tantos que no se puede evitar. Una pregunta es, ¿son todos los sistemas caóticos? De forma afortunada la respuesta es no. Por ejemplo, la figura que les enseñé justo antes puede ser visto como una pequeña parte de lo que está representado acá, donde todo lo que no es caótico está representado con un color claro. Por ejemplo, lo que está aquí en amarillo es todo un conjunto de estados iniciales que se van a comportar de maravilla van a ser periódicos. Lo que está en azul aquí, esto se dice en azul también, tienen algo que ver uno con el otro y lo que está en verde también, todo uno tiene que ver con el otro, todo eso representa para cada color un conjunto de órbitas que son periódicas. Le parece chistoso y quizás le recuerda un muñequito de jengibre. ¿No? ¿A quién le parece un muñequito de jengibre? ¿A nadie? Ah, un poquito. Bueno, de hecho es el nombre que se le dio al sistema que da al modelo matemático que da este tipo de estructura del muñequito de jengibre. Pero ven ahí también que todo lo que esté aquí en gris y de color, bueno, un color que no se puede realmente determinar representa es la asignatura de una dinámica que es caótica. Y las dos pueden coexistir. Entonces, en otro sistema es caótico. Puede haber coexistencia de rasgos caóticos y otros que son regulares. Ahí hay otra representación. Como les prometí, aquí lo que aparece en morado es la órbita que nace. Imagínate que en ambos casos lo que tengo es una hoja virtual. Lo que estoy viendo es una sección de pancada. Siempre es una hoja que viene a ser perforado por una órbita con mucha recurrencia. Bueno, todo lo que aparece aquí en morado en esta figura nace de un solo estado inicial. Tengo tantos puntos aquí que de veces es que esa misma órbita viene a perforar esta hoja que está acá. Lo morado. Y lo mismo con lo que está aquí en rojo. Se ven claramente que lo rojo es muy rígido, tiene una estructura muy rígida que se llama casi periódica. Lo mismo con el azul. Lo mismo cuando también está el verde. Mientras que lo que está aquí en morado es una asignatura típica de caos. Y ven que está arreglado por todas partes. Para cada color aquí hay una sola órbita. De hecho se trata del mismo sistema aquí. Pero son representaciones distintas. ¿Por qué? Porque se ha cambiado la representación del estado. Eso es algo que también es muy importante en física y matemática. Perdón, no en física sino en matemática y es algo que se trabaja poco a poco con la experiencia a lo largo de la carrera. No solamente eso, es que además hay algunos sistemas que ni siquiera son caóticos en absoluto. Y hubo un matemático también conocido que se llama Yapunov quien dio un criterio para saber si al menos algunas órbitas en sistemas son regulares. ¿Qué significa regulares? Regulares son estáticas, que no se mueven o que son periódicas. De eso quiero hablar después, pero estamos ya sobre el tiempo, ¿verdad, Andrea? Sí, pero no sé, igual empezamos un poquito más tarde, así que yo creo que tú decidas. Ok, entonces yo voy a hablar un poco de un sistema que no es para nada caótico, es un sistema que quizás de hecho han visto en sus clases previas, más bien en una clase de física, pero quizás ha sido de matemática, pero antes de eso que hablará un poco sobre Yapunov porque como lo ven de la foto aquí es posible que sea contemporáneo con Poincaré y de hecho fue contemporáneo de Poincaré. Fue un matemático y físico ruso que contribuyó bastante, hubo contribuciones que son todavía súper importantes en ingeniería, en matemática dedicada para los ingenieros. Contribuyó a la teoría de los sistemas dinámicos en la teoría de control que es importante para los ingenieros y también a la teoría moderna de las probabilidades. Es un nombre que van a escuchar en la carrera si quieren entrar en la carrera varias veces lo van a escuchar al final. Ok, entonces hay sistemas que no son para nada caóticos. Aquí vamos a ver el caso de un pándulo que se dice simple, pero no puede resultar que no es tan simple. ¿Quién ha visto la formulación matemática de la evolución temporal de la dinámica de un péndulo en sus estudios en la media? Ese dibujo que está acá no le recuerda nada. ¿No? Ok, entonces voy a intentar dar toda la información necesaria. Ok, para escribir la ecuación que da el movimiento de un péndulo hay que, bueno, vamos a ver esta figura que yo voy a la derecha que yo voy a describir y es la situación genérica para un péndulo. Tengo una masa que, una cierta, una pelota que tiene una cierta masa que está en la extremidad de un hilo de tamaño L y lo que se mide aquí es el ángulo que hace este hilo con la vertical. Eso es la medición de la posición de esta masa sobre lo que es un arco aquí, lo que se ve el arco de una circunferencia. Yo sé que hay fuerzas que se ejercen sobre esta pelota. Primero hay una resistencia que se debe a este hilo que hace que la bola no se caiga al piso pero sería la misma distancia de este punto aquí de fijación de este hilo y hay también una fuerza que se debe a la gravedad que se representa por esta flecha que está acá. Una fuerza es un vector y como lo hemos visto un vector se representa por una flecha matemáticamente. Esta flecha tiene una cierta longitud, un tamaño que se mide por m veces g. m es la masa del apelotaje de la constante de la gravitación. Y este mismo vector en azul lo puedo descomponer en dos vectores gracias a Charo. Quizás han escuchado ese nombre también en su clase previo. Entonces lo puedo descomponer como este vector que está acá que tiene también su longitud que es proporcional a mg pero también ocurre este ángulo teta que está acá. Son ángulos no me acuerdo como se dice en español pero es el mismo ángulo que tenemos acá teta y teta. O sea, tengo la longitud de este vector que está acá es mg sino de teta y el vector que está aquí es mg sino de teta. El vector en azul se obtiene sumando vectores que es este con este. Bien. Y el movimiento de la pelotita aquí se hace sobre este arco de circunferencia que está aquí en verde. Ahora lo que me interesa es describir la posición de esta pelota en el espacio. Entonces para eso hago uso de la segunda ley de Newton que dice que la suma de las fuerzas que se ejercerse sobre esta pelota es igual al producto de la masa por su aceleración. ¿Ok? Eso está escrito acá. Y lo que me interesa es la componente tangencial a este arco. ¿Ok? Al movimiento sobre este arco porque yo sé que este hilo que fija la bola no se puede extender. Está determinado. No hay ningún movimiento radial. Todo eso es angular. La segunda ley de Newton me da esta ecuación que está. Ahora hay un signo negativo porque la fuerza va al sentido contrario del movimiento que se da aquí en rojo hacia la derecha y por eso que aquí tenemos un signo negativo que aparece. Ahora existe una relación entre la aceleración canancial y la aceleración angular que hay que conocer. Es que se da por esta forma que está aquí. Entonces estos dos puntos que están acá me dan la derivada segunda del ángulo. Esta noción de derivada fue ya explicada en el video al principio con la idea que yo Newton a lo que es la derivada. O sea, lo que tenemos acá es la derivada segundo de este ángulo una derivada con respecto a qué? Con respecto al tiempo. Entonces tenemos esta expresión para la aceleración que está acá. Si yo reemplazo este a sub t por l theta segunda derivada dos veces con respecto al tiempo se obtiene la ecuación que está acá y eso se llama la ecuación del péndulo simple. ¿Quién ha visto esta ecuación antes? Te había visto en unos videos de YouTube que hablan de eso. Ok, pero en la escuela no. 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 Ok, eso es algo básico en modelamiento en física y en ingeniería. Eso es algo que van a ver mucho más en detalle cuando entran en la universidad. Ahí estoy yo haciendo como que rapidito pasando por encima. Dando nombres ingredientes no minó un hilo de desarrollo. Entonces, además de eso lo que estoy considerando acá es el seno de este ángulo. Este ángulo aquí depende del tiempo. Eso tiene que quedar claro. Y esa dependencia está escondida aquí en la anotación. Ok, y yo tengo una dependencia en el seno de theta. Yo podría también decirme yo quiero que mi theta mi ángulo no sea tan grande. Entonces, el seno de theta lo puedo aproximar por theta y además hay algo que hacen mucho lo físico de que no consideran la fricción. Pero yo como ingeniero yo quiero considerar fricción. O sea, tengo que considerar una cierta dependencia a la velocidad de la primera derivada con respecto al tiempo de este ángulo. Si yo hago eso obtengo esta ecuación que está acá. Eso es lo mismo que la ecuación que yo tenía al principio pero donde tengo también una derivada primera con respecto al tiempo del ángulo que está aquí con algún coeficiente que está aquí antes. Eso lo vamos a discutir después. La importancia y también tenemos este seno de theta acá está reempresado por theta. Eso es una ecuación diferencial que se puede estudiar bastante fácilmente y lo que yo voy a hacer es sustituir todo lo que está en azul por C lo que está en naranja por B y los ángulos no los voy a llamar más theta sino Y. y eso es una ecuación que van a estudiar una ecuación diferencial que van a estudiar bastante en sus estudios. Lo que quiero hacerle ahora es una pequeña ilustración de qué puede resultar. Eso es una ley. Lo que estoy dando acá es una ley posible. Es una ley para la generación como generar órbitas para mi sistema que es el pendulo. Y ahora lo que voy a presentar lo que voy a presentar son órbitas posibles en el espacio. Pero el espacio que vamos a ver para también contestar una duda que hubo ayer no es el espacio físico donde yo veo mi pendulo que se mueve. Es otro espacio abstracto. Entonces un poco más abstracto pero que me dice todo lo que hay que saber sobre este pendulo. Entonces vuelvo a K ¿Ven mi pantalla completa? con un campo vectorial unas curvas rojas y verdes. Sí, ahí se ve. Ahí se ve. Entonces aquí estamos en un contexto parecido a lo que había en el video donde tenemos estamos ahora en el plano no en 3D sino en 2D tenemos 2G que es el ángulo Y y la derivada de este ángulo con respecto al tiempo es la velocidad que está asociada a este ángulo la tasa de cambio a lo largo del tiempo de esta posición en el ángulo tenemos un campo vectorial que sabemos lo que nos dice ahora que no he visto este video y tengo esta ecuación que está acá como lo ven aquí Y segunda eso es Y segunda con los dos puntos por encima pero con esta letra que está acá más Y es igual a 0 eso es el caso donde no hay disipación no hay fricción entonces si voy a correr el tiempo entonces desde estas condiciones aquí yo tengo dos órbitas una que tiene como estado inicial A otra que tiene como estado inicial B voy a empezar a correr el tiempo ver cuál es la órbita que sale de eso y lo ven aquí arriba entonces la posición en un instante dado T vemos T el tiempo que corre está dado por esta posición que está acá en 0 pasa por B y A en el tiempo 0 y ve que da vuelta lo que se ve abajo es una proyección no más estamos viendo no más que la posición a lo largo del eje Y si se fijan cuando pasan en B ok vamos a pasar ok cuando este punto va a pasar en B va a alcanzar este punto máximo que acá porque es la abscisa la más grande que puede ocupar digamos este punto a lo largo de la órbita y lo mismo ahora lo que es bueno acá como lo vemos puedo cambiar mi punto de partida no va a cambiar gran cosa va a cambiar la amplitud como lo vemos acá de estas oscilaciones pero siempre voy a tener una trayectoria una órbita que es periódica ok no hay nada sorprendente eso es porque la ley que me da estas dos órbitas es la que está acá ahora yo voy a cambiar voy a introducir algo yo voy a introducir la posibilidad de hallar una fricción que haya una fricción en la ley eso me da el B que está aquí si yo pongo una fricción positiva ahí ven que cambia drásticamente la situación ven que desde una condición inicial un estado inicial que está en A no voy a dar vueltas así infinitamente pero más bien yo voy a acercarme cada vez más del origen lo mismo con B si yo parto de B aun si vengo desde el pasado o desde el futuro pero sobre la misma órbita que la que pasa por B este A aquí lo podría cambiar y ven que siempre observo la misma el mismo estado final eso es lo que decía Maxwell en el video lo que se reportó de lo que decía Maxwell eso es lo que uno espera ¿sí? ven que yo puedo cambiar ahí puedo comer cualquier par de órbitas al final todas van a venir a juntarse en el origen ¿sí? pero puede ocurrir cosas mucho más complicadas ¿ok? vuelvo a la situación inicial y ahí ¿qué está pasando? es al revés yo tomé una fricción negativa no sé a qué corresponde eso pero en lugar de acercarse me estoy alejando ¿ok? un estado dado se va a ir alejando del origen y no acercándose eso es una posibilidad lo que acabo de hacer es cambiar la ley que me da la evolución temporal y ahora voy a hacer una cosa más loca aún que eso se ve algo que hemos visto en uno de los videos también hay dos puntos que están muy cerca después de acercarse se van alejando si comparar dos órbitas así nos permite decir algo sobre esta estabilidad aquí estas dos órbitas que estamos viendo son inestables una es inestable con respecto a la otra entonces poder comparar ver y discutir la ley que da la dinámica y decir algo desde esta ley y el comportamiento de un par de órbitas conjunto de órbitas eso es lo que hizo para poder decir algo sobre la estabilidad si eventualmente a largo tiempo lo que se va a observar es que todas las órbitas se van a acumular en el mismo punto un punto como este se llama un atractor en el caso donde las órbitas cualquiera desde cualquier estado inicial se iban a apuntar en el mismo lugar el foco que el origen aquí en el plano eso se llama un atractor un atractor en general es una pequeña porción del espacio hacia la cual se dirigen todas las posibles órbitas del sistema acabamos de ver un ejemplo de lo que es un atractor un punto aquí era un punto que era un atractor lo que pasa es que los sistemas que conservan la energía no tienen atractor la figura que les enseñó al principio que tenía en su motivación esta hoja gris con todos estos puntos regados eso es un sistema que conserva energía y no tiene atractor para tener un atractor el sistema tiene que disipar gastar energía puede ser en forma de calor o debe haber una cierta contracción del volumen en el espacio pero aun siendo disipativo el atractor del sistema puede tener una estructura muy complicada tal cual como la que hemos visto en el video con los poetas que daban vueltas eso era un sistema la ley que daba esta evolución temporal era disipativo y de ahí apareció esta estructura en forma de mariposa y de eso voy a hablar el jueves porque esa estructura puede ser muy complicada esta pequeña porción del espacio que atrae todas las órbitas que se llama atractor puede tener puede contener órbitas que ellas mismas son muy complicadas cuando uno las ve en conjunto ok entonces ya es para mi tiempo de concluir me pasé mucho para hoy lo que quiero decir que en poca palabra el trabajo del matemático que trabaja en la teoría de los sistemas dinámicos es medir la complejidad de los sistemas a través de sus órbitas eso espero que quede claro para determinar si un sistema es más caótico que otro porque uno puede comparar también sistemas distintos uno puede decir si uno es más caótico no solamente que bueno eso es caótico ya se acabó no existen grados de ser caótico uno puede ser también más estable que otro dentro del conjunto de los sistemas que no son caóticos unos son estables pero unos son más estables que otros y hay sistemas que pueden combinar los dos y combinar los dos es muy importante porque como lo hemos visto con el que la tierra puede ser tocada por martes o que se pueda o no lograr la fusión termonuclear ahí son problemas de saber si eso bien va a funcionar si eso mal no se va a poder y además se puede medir las proporciones de la coexistencia de lo que es bueno con lo que es mal en función del propósito que uno tiene y todavía hay mucho trabajo que hacer en eso pero el jueves les voy a hablar de otro aspecto que son las perturbaciones que tiene que ver con un poco va a dar continuidad a lo que yo hice ahora con cambiar un poco los valores del parámetro ahí que hace que uno observa algo muy distinto en términos de estabilidad ya yo terminé para hoy si tienen preguntas muchas gracias no no sé igual participaron harto hacían preguntas en clase al menos por el chat estaban activos en el chat ah sí es que no 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 y Javier dice que muchas gracias muy interesante porque no hay pregunta ok a Belén decía que no le pasaron el material que hacen como el de Shrek si el muñeco de Knojibre como el de Shrek este pero eso es más divertido me parece hay muchas hay muchas hay muchas ok no la intervención hay muchas cosas que no no pasan en el colegio bueno este tema menos o sea como tan de sistema dinámico no no lo ve para ver en el colegio no 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 lo ve y la razón es hasta en la universidad uno lo estudia tarde en carrera de matemática pura una materia un ramo de sistema dinámico se ve en el tercer año y aquí también este en el instituto se da en tercer año yo lo sé porque lo estoy dando y hay que ver porque en tercer año hay porque hay que ver varias cosas antes hay que surtir su caja de herramientas con cálculo diferencial con algunas nociones discretas también en la matemática discreta este algebra lineal hay muchas cositas que uno tiene que tener ya en su caja de herramientas de herramientas para realmente empezar a hacer el estudio de eso entonces realmente se empieza a ver en tercer año en cualquier parte en el mundo de universidad pero uno puede tener interés eso uno puede empezar a leer desde el principio hacerse preguntas uno puede hablar si uno se interesa en eso hacer preguntas es accesible pero es importante hablar con la buena gente también para estar seguro que uno no dice tu interés bueno entonces el jueves seguimos es bueno saber que existe creo que son cosas que uno no pensaba que existían y ahí están que uno ni se ha como parado a pensar que que pueden estar ahí y ahí están no hay hay mucho más hay mucho más porque como como yo decía ayer con con esta este aspecto de la lingüística no hay no hay